Compañera Maru Rojas, respecto a esta intención de Morena y aliados que buscan revivir el juicio político contra el presidente del PRI, Alejandro Moreno, también senador, recordemos que hay señalamientos de la Fiscalía de Campeche contra Alejandro Moreno, acusándolo de presunto enriquecimiento ilícito durante su gestión como gobernador. El diputado Werik Flores es presidente de la Comisión Jurisdiccional de la Cámara de Diputados y fue quien dio a conocer esta información ayer. Diputado, gracias por tomarme la comunicación. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Azucena. Le agradezco mucho, diputado. ¿Van a revivir este proceso de desafuero de juicio político contra Alejandro Moreno? Mira, Azucena, ayer a Pregunta Expresa, saliendo yo de la instalación de la Comisión de Justicia sobre este asunto, yo comenté que vamos a revisar todo lo que esté en la comisión. Me preguntaron que si incluía el tema del presidente del PRI y les dije que sí, que lo íbamos a revisar y que lo íbamos a revisar además con lupa como será todo el tema. Hay un gran rezago de juicios políticos, de personas que están en distintos momentos de tapas de un proceso jurisdiccional y vamos a revisar todo, desde luego incluyendo el del presidente y hoy senador Alito Moreno. Oiga, diputado, ¿cuántos procesos de juicio político tienen pendientes en la comisión? Mira, de manera extraoficial la reserva que ahora que ya no se entreguen de manera formal pues todos los expedientes de la comisión, se está hablando de más de mil doscientos. Seguramente muchos se habrán de estar prescritos, las legislaturas van y las legislaturas vienen y nunca atienden esos temas. ¿Cuánto tiempo después prescriben, diputado? Pues dependiendo lo que sea el delito, generalmente son siete años, pero pues todo depende de lo que estén acusados. ¿Mil doscientos me dice? Sí, sí, sí. Mucho tiempo de que no. ¿Sí? En la comisión jurisdiccional y bueno, pues ahora en nuestro propósito y también instrucción que tenemos de desahogar todos los dictámenes, insisto, seguramente muchos estarán prescritos. Oiga, diputado, déjeme preguntarle, alguna vez me dijeron ahí en la Cámara de Diputados que se tenían que desahogar por orden. El de Alejandro Moreno no está en primer lugar. Pues mira, yo quiero revisar y desde luego que se tienen que ir desahogando por orden. Seguramente no estará en primer lugar, pero perdóname tanta insistencia, seguramente muchos estarán prescritos porque tiene mucho tiempo que esta comisión no dictamina o dictaminaron muy poco. El dato que me dieron es que solo dictaminaron ocho procedimientos en la legislatura pasada. Sí, se congeló. Pues es muy poco. Se congeló todo, exactamente. Es el diputado Ugueric Flores. Diputado, me decía Maru Rojas que había una posibilidad de juicio político contra Cuauhtémoc Blanco, el exgobernador de Morelos. No tengo conocimiento hasta estos momentos, insisto, no me han entregado de manera oficial. Lo que sí puedo decir es que no hay en la Cámara de Diputados ahorita ningún juicio en contra de Cuauhtémoc Blanco, me hubiera yo dado cuenta, porque ya pude revisar alguna documentación de manera extraoficial y hasta lo que yo revisé, si hubiese, con mucho gusto nosotros lo informamos. Claro. En esta revisión que ha hecho diputado, ¿cuáles nombres le vienen a la cabeza? ¿Quiénes más están ahí? Si no mal recuerdo, ¿Arturo Saldívar está ahí en esta lista? Pues sí, Lorenzo Córdoba, algunos consejeros del INE. En fin, pero pues habrá que revisar si tienen algún fundamento. Hay que revisar bien los expedientes. Perdón, la falta modestia. Quien me conoce en San Francisco, un meticuloso. Y revisaremos las cosas con mucha pausa, no nos corre prisa. Lo que sí es que queremos desahogar todos los pendientes. Y bueno, pues la garantía que no es un asunto de carácter político. Simple y sencillamente queremos que las comisiones en esta legislatura funcionen. Y en el caso de la jurisdiccional seguramente así será. Me menciona Alejandro Moreno, Arturo Saldívar, ¿correcto? Sí, sí, por ahí. ¿Lorenzo Córdoba? Sí. Inclusive son de la opinión pública, ¿no? Sí. Si me permiten, ahora que instalemos la comisión, revisaremos con calma. Y bueno, pues sí hay un orden de prelación. Entonces, pues se tendrán que ir desahogando poco a poco. Sí, en orden. Informaremos a la opinión pública porque nos parece que es un tema muy importante, ¿no? Que haya transparencia, que haya rendición de cuentas. Y finalmente, pues ese es nuestro propósito. Ahora, diputado, el juicio, es decir, hay un juicio político que desembocaría en un desafuero. Pues es que, pues dependiendo, si hay un dictamen que acepte la comisión jurisdiccional, pues entonces ya pasaría a otro juicio y ahí se tiene que formar, pues una parte instructora para hacer ya un juicio de procedencia. Pero esa es otra etapa, ¿eh? Primero hay que agotar la de la comisión jurisdiccional. Bueno, entonces estaremos al pendiente, diputado. Eso llamó la atención porque se había muerto, congelado. Yo busqué muchas veces el año pasado información respecto a este juicio, por ejemplo, contra Alejandro Moreno. Nadie respondía, estaba detenido. Y ahora, como le preguntaban ayer, que Alejandro Moreno, el PRI, el PAN, MC, se comportan como oposición. Ya han votado las reformas en contra, la del Poder Judicial, por ejemplo, pues todo mundo dice puede ser una revancha, una venganza, ¿no? Sí, bueno, pues yo eso lo descarto de manera absoluta. Insisto que fue a pregunta expresa. Los compañeros de la Fuente de la Cámara de Diputados, que además conozco yo a muchos porque ya hemos estado por ahí en otras ocasiones, pues traen los temas, ¿no? Y fue a pregunta expresa de uno de ellos sobre el tema de Alito, pues ellos conocen que en la pasada legislatura ese asunto pues quedó pendiente. Y bueno, pues ahora conociendo que llego yo a la presidencia de esa comisión, me preguntaron de manera expresa y pues yo contesté de manera expresa que vamos a revisar todo con calma y seguramente desahogaremos todo. La próxima semana, si hay posibilidad, pues ahí nos cuenta cómo queda la lista, diputado, de estas discusiones. Muy amable por informarnos esta mañana, gracias. Al contrario, gracias por la...